Hoy hablaremos un poco sobre este magnífico juego el cual es llamado como Pug Light Y bueno, este juego se ha hecho bastante popular a lo largo del tiempo Ya que este es soportado para gamas bajas, gamas medias, de un gigabyte y esas cosas Contamos que en su personalización de personaje podemos crear tanto un hombre como una mujer Pero la diferencia del PlayerUnknown's normal es que en esta ocasión tenemos menos cosas Pero no necesariamente venimos a hablar sobre esto, ya que muchos, muchos han hablado sobre este juego Lo que vamos a hacer en este video, a diferencia de otros, no vamos a hacer una típica review Sino que lo que vamos a hacer es probarlo, pero no en este celular Sino que lo vamos a probar en un celular de gama baja media Para esta pequeña prueba usaré mi teléfono viejo El cual es un Motorola 4 Play Y vamos a ver, sus especificaciones Básicamente una pantalla de 5 pulgadas Un procesador Snapdragon 410 2 GB de RAM Y 16, yo tengo la versión de 16 Resistencia, esas cosas que no importa Cámara transera, bla bla bla, batería Ok, eso no importa Hasta el momento hemos visto videos de youtubers bastante conocidos Que yo incluso sigo Que han probado esta maravilla de juego en sus celulares Pero ahora vamos a ver como corre en un gama media Iniciamos la prueba Cayendo a un lugar bastante conocido por toda la comunidad Y si es, es la escuela, sin más ¿Quién no le gusta ir a la escuela? Pues a mi no Bueno, realmente no es la escuela Pero bueno, si es la escuela Pero una versión más pequeña O adaptada para esta versión del Player's Unope ¿No? Así que bueno, en primeras inversiones Vemos que estamos comenzando un poco dando tirones ¿Ok? Yo ya lo he probado No sé si usted lo esté notando en pantalla Pero básicamente cuando vas jugando Se sienten esos trabones bastante fuertes Por lo tanto Pues es como que un poco Raro Pero, pero Escuchenme, es jugable ¿Ok? Y bueno A medida que va avanzando el gameplay Podemos estar notando Como Se hacen más constantes esos trabones Pero Aún así Sigue siendo jugable Dan esos trabones Pero después puede seguir jugando Ok Aquí mencionar Tengo 2 GB de RAM Y según el juego Dicen que este funciona Para 1 GB Y bueno Quiero aclarar algo Antes de que ustedes Empiecen a desesperar Y decir que el juego Es una total basura Cosa que no es así Y ahora Les explico El porqué De este motivo Si, me está yendo un poco lagueado Pero ahora mismo Les explicaré el porqué Si, este teléfono Cuenta con 2 GB de RAM Y 16 de interna Y es expandible Ok Perfecto Hasta ahí todo bien Pero el punto es que Yo cuando estaba grabando Este video Tenía un 25% De batería Y más aparte Cabe mencionar también Que tengo saturado La memoria Tengo una memoria Que agranda más Por lo tanto Son 46 de espacio Y tengo yo 41 usados Por lo tanto Relan Relan Bueno El caso Que hace más lento El celular Por lo tanto Eso influye mucho En el juego Así es Influye mucho En el juego Y aparte Mencionarles Que no es lo único Estamos grabando La pantalla Por lo tanto Hacer esto Teniendo 25 de batería Y teniendo una memoria Bastante llena Puede afectar El momento De estar jugando Por lo tanto Esto hace Que el juego Se vea más Y más lag En el gameplay He notado Que va más Y más Y más lag Y también mencionar Que mi tostadora Se empieza a calentar Bastante Bastante Muchísimo Y aparte Bueno Tampoco hay que exagerar Pero si se calienta Lo suyo Y empieza a emitir Sonidos bastante raros De los cuales Ustedes están Escuchando Pero como todos dicen No todos los celulares Son iguales Cada uno Tiene sus ventajas Como sus desventajas Así que yo te invito Que en los comentarios Tú me digas Con qué has probado Este maravilloso juego Y me digas también La RAM que tiene tu teléfono Y el nombre de tu teléfono Para así que más gente Y más Y más Y más Sepamos Y veamos La calidad del juego Y cómo va siendo optimizado No es la versión final Cabe mencionar Pero Bueno Vamos por concluido Este video Espero te haya gustado No olvides suscribirte Si eres nuevo al canal Activa la campanita Y darle un buen like Si te gustó el video Y no olvides comentar Lo que te he pedido Y sin más Yo me despido Y hasta la próxima Estúpido Estúpido